Continuamos con más saludos, por supuesto, a todas las dueñas de casa que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿A ustedes, señora? ¿Cómo están? Recién nos está viendo. Saludo cordial a la gente de Bollenar. Un gran cariñoso saludo a toda la gente de los Bollenes, de la nueva Bollenar, a todos ustedes. Un cordial saludo, un gran abrazo. A toda la gente que está enfermita, que está delicadita de salud, un gran abrazo. Le mandamos todas las buenas vibras desde acá, desde Melipilla. Un gran saludo también a todo el sector rural de nuestra linda y amplia comuna. Quiero contarles, amigos y amigas, que seguimos grabando audio para los emprendedores, para las pymes. Hay gente que vende pan amasado, hay gente que vende queso, hay gente que vende artículos de ferretería, artículos de aseo y necesitan un audio. Esto sería más o menos así. Atención, casera. Llegaron los... Le ponemos, por ejemplo, paños de cocina que vende usted, ¿cierto? Llegaron los paños de cocina, palas para la basura, está vendiendo también artículos de aseo personal, pasta de diente, prestobarbas, papel higiénico, confort, toalla nova. Oiga, lo que usted necesite. Así que se comunica con nosotros al teléfono que aparece aquí, ¿cierto? Aquí aparece el más 569-930-53-920. Aquí está el teléfono en la pantalla, así que anótelo. Más 569-930-53-920. Y grabamos un audio publicitario para su emprendimiento. Yo le quiero contar que las mejores empanaditas son de nuestro amigo José Mateluna, que vende... En cualquier parte está vendiendo, por supuesto, siempre está ahí preocupado. Justo en la intersección está vendiendo las mejores empanaditas de queso, pollo y napolitana a esta hora del día. También le quiero contar que por acá nos mandan un saludo del Minimarque Los Conejitos, que está ubicado en Los Maitenes, Camino Arrapel, kilómetro 25 y medio. Minimarque Los Conejitos, ubicado en Los Maitenes, Camino Arrapel, kilómetro 21 y medio. Tiene de todo, tiene de todo en el Minimarque. Llame ya, consulte al más 569-4471-4141. Más 569-4471-4141. Oye, le quiero contar también que usted se puede comunicar con nosotros, ¿cierto? Si tiene algún aviso, algún emprendimiento, nosotros encantados de poder darlo a conocer. Le quiero contar que las mejores tortas, las más ricas de Melipilla, son de Tortas Antonia Melipilla. Está su Facebook, está lleno de tortas para que usted elija cuál es la que quiere. Oiga, todas deliciosas, yo se las recomiendo, las he probado todas. Así que, amigo mío, no lo viense más, llame ya al teléfono de Tortas Antonia Melipilla. Más 569-8985-8029. Más 569-8985-8029. Tortas Antonia Melipilla. Búscanos en Facebook. Seguimos escuchando lindas canciones acá. Por supuesto, envío en directo a nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube junto a tu amigo Lalo Catarán. Llámanos si necesitas un audio para vender tus productos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!